...mismos han tenido que instalar con su propio esfuerzo, con su propio dinero. Yulisa Rivera se encuentra en el Cerro del Pino para darnos más detalles de lo que están viviendo día a día los vecinos de esta zona de La Victoria y qué le están exigiendo a su alcalde, George Forsyth. Yulisa. Pamela, Mabel, así es. Primero quiero mostrarles cómo es el Cerro del Pino. Por ejemplo, yo me encuentro en una de estas pequeñas calles, es una escalera bastante empinada y por ejemplo, si ustedes observan la pared roja, ahí hay un angosto, pero bastante angosto, pasaje donde los delincuentes se esconden. Me gustaría subir más hacia arriba, pero tengo miedo que la señal se vaya, pero es todo un laberinto esta zona. Los vecinos van de un lado a otro porque hay pequeños pasajes que esto de alguna u otra manera sería la guarida de estos delincuentes o el lugar donde se esconden luego de cometer estos asaltos. Por ejemplo, esta es una calle, por decirlo así, principal del Cerro del Pino. Aquí normalmente se trasladan los vecinos de esta zona, pero no, como ustedes ven, como había mencionado, se podría decir que es una calle principal, pero no es una pista bastante ancha. Es por lo contrario delgada y vamos a mostrarles otros espacios donde estos delincuentes estarían escondiendo luego de cometer estos asaltos. Según los vecinos, serían ciudadanos peruanos y también ciudadanos extranjeros que han tomado el Cerro del Pino ya desde hace muchos años. Como tú mencionabas, Pamela, atacan sobre todo a los buenos vecinos que viven aquí en esta zona. No les importa si sus víctimas son menores de edad y, por supuesto, aquí las viviendas también son bastante precarias. Y a pesar de eso, no les importa a los delincuentes si continúan atacando a los vecinos de esta zona. Por ejemplo, si vamos a ir de ese lado, Mario, por favor, muéstrale esa otra escalera donde se registran estos robos. Ahí, precisamente, casi llegando a la parte baja del Cerro del Pino, son los constantes asaltos. Son escaleras que van por diferentes direcciones. Precisamente ustedes están observando ahí que una persona está bajando y ya los vecinos están cansados de ello. Esta no solamente es la única zona. Estoy actualmente en el sector 4, donde ocurren estos robos, donde los vecinos, como tú había mencionado, ellos mismos se financiaron para instalar estas cámaras de seguridad en estos pequeños pasajes y escaleras, que, por cierto, son bastante empinadas. Por aquí también es bastante empinada. Y aquí, miren, están los vecinos que han salido de sus viviendas para exigir a las autoridades que lleguen hasta aquí estas personas y así controlar esa terrible situación que se está viviendo. En realidad, ellos sufren la delincuencia desde hace muchos años, solo que ahora en la actualidad han podido, con mucho esfuerzo, adquirir estas cámaras de seguridad. Y se ve el rostro de estos delincuentes. Y por ello es que exigen que sean identificados inmediatamente, pues serían personas que también viven en esta zona. Señora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Panamericana Televisión. ¿Usted ha sido víctima de asalto por aquí? Constantemente. ¿Cuántas veces lo han asaltado? Dos veces. ¿Dónde lo han asaltado? ¿En uno de estos países? En estos pasajes. Sí, en estos pasajes de esta zona, calle Los Libertadores. A ver, vamos a, por favor, señor, por favor, muéstrenos uno de estos pasajes que hay aquí en esta zona. ¿Cuántas cámaras, por ejemplo, ha instalado en este pasaje? Hoy día vamos a hacer la presentación de poner unas 10 cámaras en nuestro sector para protegernos de la delincuencia. 10 cámaras, ¿y todos están financiados por ustedes mismos? Con recursos propios. ¿Ustedes? Sí, con recursos propios. ¿Quizás han solicitado ayuda de las autoridades, de la municipalidad en este caso? Lamentablemente, las autoridades a veces no se personan a nuestro lugar de nuestro sector, de acá, del Cerro Espino. Entonces, no tenemos ninguna respuesta. Por ejemplo, vecino, nosotros estamos actualmente en el sector 4, pero este pasaje, ¿cómo se llama? Los Libertadores. ¿Los Libertadores y las escaleras que estaban en la parte posterior? Esos son el pasaje Juan Aguño y el pasaje Girón de la Unión. Girón de la Unión. ¿Dónde ocurren mayormente estos asaltos? Mayormente acá en los Libertadores Límites del sector 4 y 5, y en la entrada Juan Aguño. Esos son los puntos débiles donde paran los delincuentes. ¿De dónde vienen estos delincuentes? Vienen de distintos, de distintas partes, no solamente vienen de, no son de la zona. Vienen de San Cosme, vienen de acá de San Luis, vienen de Hierbateros. ¿Y sería una banda que estaría operando aquí o cuántas bandas están operando? Parece que son extranjeras, son venezolanos. Ya. ¿Están identificados estos subvenciones? No, no, no los conocemos porque generalmente no vienen en las noches, en las tardes. O sea, esos son sus hombres operantes de acá de aquí. Ahora mire, si continuamos caminando, Pamela, Mabel, mire, vamos a encontrar una reja. Esta reja está abierta y vamos a acercarnos a este lugar para que ustedes puedan ver también, porque es un lugar donde se escapan estos delincuentes. Pues aquí en realidad estos sujetos pueden encontrar esconditas por todos lados. Pues las viviendas, como mencionaba, son precarias. Las escaleras de estas viviendas, por ejemplo, están en los exteriores de los inmuebles. Entonces se pueden esconder debajo de estas escaleras. En las condiciones también en las que están viviendo, también son bastante precarias. Vamos a acercarnos más, Mario, para poder mostrar a Pamela, a Mabel y a todos los televidentes cómo es que las personas están viviendo en el Cerro El Pino y, sobre todo, tienen que luchar a diario con la delincuencia. Vamos a conversar con otra vecina mientras hacemos este recorrido. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted también ha sido víctima de la delincuencia en esta zona? Sí, buenos días. Sí, lamentablemente uno ya no puede caminar ya tranquilo. Tenemos hijos, nietos y en cualquier momento después nos puede pasar algo, ¿no? Lamentablemente tenemos que seguir, ¿cómo se llama? Dar, si nos atrapa a alguien, darle nada más lo que tenemos a la mano. Si podemos ser acuchillados, amedaltrados, amenazados. ¿Su hijo también ha sido víctima de la delincuencia? Sí, señorita. ¿Cómo han atacado a su hijo? Bueno, ha estado subiendo y de pronto pues no, le han enseñado el cuchillo. Y ha tenido que dar nomás su celular. Ya uno puede ya con él, pelearse con esa persona porque podría pues de repente pasarle algo, ¿no? Pues queremos que, ¿cómo se llama? El señor Forsay se comprometa, se comprometa con el sector 4 y nos ayude a completar, ¿no? Lo que nos falta sobre las cámaras. Eso es costoso. Lamentablemente no se hace, hemos tenido que comprometer a por la población, no pedir una cuota. Pero con todo lo que está pasando con la pandemia hay muchas personas que aún no, tú no puedes brindar. Entonces queremos, por eso vuelvo a decir, que se comprometa el señor Forsay, el alcalde. No, nos viene a completar, no todo lo que nos falta sobre las cámaras. Quiero que haya un compromiso, que se presente, que nos diga qué es lo que nos puede, ¿no?, de repente colaborar. Acá hay muchas personas también, acá también hay señores. Acá, por ejemplo, compañeras, se han reunido alrededor de 20 vecinos y cada uno de estos vecinos tienen su propia historia. Pues cada uno han sido asaltados por estos delincuentes. La particularidad en este caso es que estos sujetos, en su mayoría, utilizan un arma blanca para atacarlos, ¿verdad? Se reúnen en grupos de cuatro, en grupos de cinco, y con arma blanca y con una pistola también, asaltan a los vecinos. Ya por esta zona se ha vuelto intransitable a partir de las cinco de la tarde, ya es tierra de nadie. A cualquier vecino lo asaltan, ya sea mujer o varón o joven o niño. Le están quitando el celular, le están quitando la mochila. Hay gente que con mucho esfuerzo trabaja toda la semana y día sábado lo están asaltando, le están robando todo su dinero. Y eso no puede ser posible. Yulisa. Nosotros lo que pedimos aquí es tanto a la policía como también a nuestro señor alcalde también que se comprometa y mande al serenazgo acá al Cerro El Pino. Si me permite, por favor, hay una consulta en estudio. Sí, Yulisa. Entonces, ante esta situación dramática para los vecinos del Cerro El Pino, ellos han colocado, han invertido en estas cámaras de seguridad. ¿Cómo es que ellos están articulando con la policía o con los serenos? Es decir, esto queda grabado, ellos monitorean, avisan cuando ven algo sospechoso. ¿Cómo se están trabajando en base a estas cámaras? Precisamente el día de ayer el comisario del sector se acercó hasta este punto, coordinó con ustedes. ¿Y en qué han quedado? ¿Cómo es que van a coordinar? ¿Ustedes les pueden facilitar las cámaras de seguridad donde se identifican a estos sujetos? ¿Qué es lo que le ha dicho exactamente la policía en este acuerdo que ustedes han llevado con ellos? Sí, el día de ayer hemos tenido la visita del comisario de hierbateros con el mayor Cóndor. La verdad, él nos ha dado todas las facilidades a los vecinos de acá del Cerro El Pino para poder trabajar juntos con él. Él nos ha dado su número de celular y se ha comprometido en venir rápidamente. Pero también él está manifestando de que no hay mucho personal en la comisaría de hierbateros. Y eso también yo creo que debería de tener hincapié ahí el ministro del Interior en mandar más efectivos a esta zona del Cerro El Pino. Entonces un llamado al Ministerio del Interior para que puedan colocar más agentes policiales en esta zona que tanto lo necesitan. Pues sabemos que desde hace muchos años ellos sufren la delincuencia, a diferencia que esta vez están casi plenamente identificados estos sujetos que atacan a los vecinos del Cerro El Pino. Bien, Julissa, muchas gracias. El llamado está hecho entonces. Lo que los vecinos de esta zona del Cerro El Pino, del sector 4, quieren es ver a su alcalde trabajando en el lugar. La victoria es bastante grande, lo sabemos, pero no todo es gamarra, no todo es el tema de los ambulantes y no todo es el 2021, por si acaso. Lo que le están pidiendo los vecinos de la victoria al señor George Forsyth es que también se preocupe por ellos, por quienes votaron por él, por quienes lo pusieron en el sillón municipal. Hay un compromiso que cumplir, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Y no todo es cámara, porque ya lo hemos visto, estas terminan registrando nada más para el recuerdo, los hechos delincuenciales. Lo que tiene que haber ahí es presencia, ya sea policial o de sereno, según trabajo articulado, que el alcalde es el que tiene que liderar. Muchísimas gracias, Julissa, y felicitaciones también a los vecinos del Cerro El Pino, que quieren salir adelante a pesar de la delincuencia. 7 y 37, vamos a ver.